Buenas noches, gracias por seguir conectados con el informativo TV San Jorge. Bienvenidos al resumen donde las inquietudes de los habitantes son respondidos a través de ruta comunal. Iniciamos este resumen con la queja de los habitantes del sector de Camino Real. Por el mal estado de sus vías, según la Secretaría de Vías e Infraestructura, esta vía será incluida en un proyecto de pavimentación durante la vigencia del gobierno actual. Esta administración municipal realizó una inversión importante, no específicamente en el barrio Camino Real, pero sí en este sector. Una vía que se encontraba en unas condiciones mucho más afectadas que la que tienen ahora en mención y pues se logra mejorar este sector. Igualmente ya hemos realizado un diagnóstico de la vía que genera el flujo vehicular hacia el sector del terminal y pues estamos ya formulando un nuevo proyecto para rehabilitar unos puntos críticos porque en este caso no es toda la vía la que está afectada. Es un proyecto que se va a formular y se va a ser gestionado con los recursos que tiene el municipio por el sistema general de regalías. Esperamos incluir este sector y pues ya mejorar este corredor vial que nos ayuda también a darle una mejor movilidad y pues todo depende de la aprobación. Decirle pues que en esta vigencia ya los recursos fueron distribuidos y estamos por la espera de la viabilización en el año 2015. Otro sector que se vio afectado con la ola invernal es Promesa de Dios, donde una luz de tierra cayó y perjudicó a varias viviendas. Ante esto el coordinador de la Oficina de Gestión de Riesgos se comprometió a realizar una visita y así atender el llamado de la comunidad. A ver, así como está en la calle Los Anillos, el sector la asista casi todos los barrios en el municipio de Ocaña. A muchas personas el barro, el lodo les llega hasta las habitaciones. Se les ha dicho que hay un albergue temporal en el parque infantil donde ahí pueden llegar, ahí está la Cruz Roja y está la Secretaría de Desarrollo, donde ahí se les va a dar el lodo básico mientras que se restituyen las viviendas que fueron afectadas. Porque no tenemos un inventario claro ni preciso de cuáles fueron las pérdidas, apenas se está haciendo. Es demorado. La Secretaría de Vida y Instructuras están en estos momentos, de esta mañana están en eso. Pero el proceso va muy lento ya que en el sector, lo que está, Calodos y Peñuelas, hay muchas viviendas afectadas. La construcción de un muro de contención es lo que solicita la comunidad del Peñón. Ante eso la Secretaría de Vidas y Infraestructuras asegura que no hay dinero para la construcción de esta, pero que se harán las gestiones para atender el llamado de la comunidad. En el sector del Peñón es una situación que la tenemos nosotros evidenciada ya hace un tiempo. Hemos hecho unas gestiones importantes debido a la magnitud o al alto costo que tiene la construcción de este muro en el sector. Sin embargo, debido a las situaciones que se nos vienen presentando con el invierno, nuevamente vamos a enviar la documentación. Ya el alcalde municipal habló ante el gobierno nacional, solicitaron los diseños y todos los documentos técnicos para la construcción y esperamos que sea viabilizado. Es un muro que tiene un costo superior a los 400 millones de pesos debido a las condiciones en que se encuentra en este momento el terreno y eso nos dificulta que nosotros como administración podamos iniciar cualquier proceso contractual para su construcción. Vamos nuevamente a hacer el llamado al gobierno para que nos apoye en este proceso y debido a todas las dificultades que se vienen presentando en el municipio de Ocaña por efectos de la ola invernal. Se enviará la maquinaria necesaria para recoger los escombros y la tierra que dejaron los fuertes lluvias en el sector de las alcantarillas, pero por ahora se atenderán los llamados de emergencia más críticos. Quiero darle las gracias a la comunidad de la ciudad de Ocaña que en vista de esta ola tan terrible de invernal han tenido paciencia y han sabido soportar toda esa inclemencia a la cual se han visto expuestos. Nosotros acá en la Secretaría de Vida tenemos un plan de contingencia que lo estamos aplicando. Lo que sucede es que la maquinera que tenemos no alcanza para la magnitud del problema, pero estamos priorizando donde estamos más afectados y estén seguros que iremos llegando poco a poco a esos sitios donde ha amainado de una forma muy terrible esta lluvia que nos tiene azotado la ciudad de Ocaña. Hasta aquí el resumen donde las inquietudes de los habitantes son respondidas a través de ruta comunal, la expresión no conforme a la realidad local. Sigan con más del informativo TV San Jorge. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!